Bueno y a continuación con nuestra primera entrevista de la noche, Diego Molina, bienvenido a nuestro programa Tecno Futura, que se transmite todos los sábados por Canal 21, por Hoy TV, es un placer tenerte aquí con nosotros, es muy agradable y quisiera saber, tú siempre has sido el primer para mí considerado el DJ pionero dentro de la música electrónica del país, ¿qué piensas acerca sobre esta mención que te ha dado el público ecuatoriano? Mira, en realidad sí fui el primero de que era música electrónica, a raíz de la inauguración de la discoteca del Sur, se inauguró en el Ecuador la música electrónica, antes no bailaba nadie música electrónica, a mí me tocaba mezclar cada dos parejas a veces, mientras tanto se iba esculturizando a la gente, se iba esculturizando a la gente y hasta que la aceptó, pero todavía falta, todavía falta que se esculturice más la gente en el ámbito electrónico, porque todavía la gente escucha otros ritmos que definitivamente son horribles, entonces me escucho la gente culturizarse en esto, la música electrónica es tan amplia, tiene tantos bandidos, tiene tanta variedad, que a mí me gusta a toda la gente, ya vivía unos 5 años, me hace ser bien sintetizada en el ámbito electrónico. ¿Cuál ha sido tu experiencia en compartir escenarios como el día de hoy, como el de esta noche, aquí en el Viejos? Mira, compartir con todos mis amigos, porque son mis amigos y todos nos llevamos súper bien, puede ser contados uno o dos que no están aquí, que son así medios alejados, se alejan un poco, no nos comparten con nosotros, no se integran, esto no es un debate, es una reunión de 16 amigos, que vamos a pasarla bien, vamos a tocar súper bien, nadie está celoso del otro, ni nada, que yo toco primero, ni nada, todos somos amigos, así como comentábamos ayer en la radio, todos somos amigos, nos hemos pasado la súper chévere aquí, y me parece súper genial compartir con bastantes amigos, con más DJs aquí en el Ecuador, para reunirnos, por ejemplo, unos 20 DJs, hacer una fiesta de, ¿qué te diré?, uno de 10 horas más, o 3 días, para como se producen en otros países. ¿Qué quisieras aportar, qué es lo que quisieras aportar dentro de tu género, qué mensaje nos darías? Que disfruten la música, que la oigan, ustedes mismos pongan la letra que ustedes quieran, disfruten la música, solo, escuchen cómo se hace, porque para hacer una sola canción, te demoras, pero, eternidades, yo para hacer, tengo dos canciones mías, yo para hacer solo una, me demore como dos meses nada más, para hacer seis minutos, es más difícil, entonces, que aprecien ese trabajo que ya no hace, que lo disfruten.